Y arriba la perna durando, donde va el lluvia Jefe de nuevo Laredo, que pronto se le olvidó Que andábamos de pateros, hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme, y trae la ley en sus manos Se olvida que yo fui el hombre, que una vez le dio la mano Cuando en la lancha que andaba, se volcó y se andaba ahogando No me recuerda el pasado, ya tengo mucho dinero A mi no importa el contrabando, ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto Y un saludo al comandante regional, Sergio Ramírez Rosales Y todos tus agentes, y échale ganas a Aile Amaya Y amarra que soy mi durado Sabe que estoy desarmado, de eso no tenga pendiente Con morir me había soñado, en las manos de un valiente Y que ganara otro grado, que luciera ante su frente Echó mano a su pistola, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que nunca creía Luego que ella lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón, también pegándose un tiro Para que quiero la vida, se mataron gran amigos No, 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 no Gracias.